La antropología visual es una asignatura del área teórica, que se involucra continuamente con temas sociales de actualidad. En esta asignatura se analiza el problema de la representación, entrelazando la antropología con los estudios culturales y con los estudios visuales, necesarios para una ampliación de la mirada y para repensar el rol del arte. Estudiamos, desde nuevas perspectivas, las ideas que inciden en la construcción de la cultura material. Por ejemplo, la obra de Adrián Balseca que nos muestra una vía para procesos de creación por fuera de modelos económicos extractivistas. Es decir, observamos y analizamos cómo la representación es parte de un sistema de construcción y reproducción de las culturas. También estudiamos las maneras en las que los modos de representar y simbolizar crean sentidos en los objetos. En cada clase de antropología visual abordamos un tema de estudio sobre el que se reflexiona y se discute, a partir de lecturas previas y de los contenidos impartidos. Al finalizar el curso, cada estudiante estará en capacidad de identificar los modos de construcción y operación de lo simbólico dentro de sistemas sociales que giran alrededor de la tecnología, la ciencia, el sistema arte y la circulación mediática de la imagen. De tal forma que se puedan diseñar procesos metodológicos de pensamiento y creación artística desde los espacios de investigación de la antropología visual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!